Hay que tener en cuenta los fondos de recuperación aprobados ayer por el Consejo Europeo, de los que cerca de 140.000 millones de euros corresponderían a España. Si queremos atraer estos recursos y estos fondos europeos, tenemos que ser capaces de presentar o formar parte de proyectos de entidad y ambición suficiente alineados con el Pacto Verde Europeo, proyectos que vayan más allá de lo ya en curso, en esta o en otras ciudades, para avanzar en esa línea de la descarbonización. Y en esta línea general de alinear nuestra ciudad con las prioridades, con los esfuerzos y con los fondos europeos, nos congratulamos de que esta misma mañana, a primera hora en este pleno, se haya aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Climate Kick, que es la mayor iniciativa europea de innovación para la acción climática con la que Madrid viene trabajando desde hace aproximadamente un año, como una de las 15 ciudades europeas demostradoras del Climate Kick en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, Ferrovial y la implicación de múltiples áreas del Ayuntamiento.